Buenas noches, Atim. Bienvenido a Madrid. Primera vez que nos visita este magnífico artista. Ayer tuvimos un concierto extraordinario, lo organizó Kizomba Party en Madrid, con DJ Papis, y hubo unos talleres muy interesantes de Kizomba, y hoy está descansando y disfrutando de Madrid. Atim, ¿cómo te sientes en Madrid? ¿Cómo has visto la pasión que tenemos por tu música? Muy bien. Muy bien. Fue la primera vez para mí aquí en Madrid. El público me manda mucho cariño. Va a ficar una buena lembranza de Madrid en mi cabeza. Tiene que volver. Nos hemos quedado con ganas de oírle muchas canciones. Atim, explica por favor dónde has nacido y cuál es tu pasión o por qué estás cantando. Ok. Entonces, nací en París, pero soy marroquino. Mucha gente está a pensar que soy criollo o no sé qué, pero no. Soy marroquino, pero estoy apaixonado por esta música de Kizomba. Entonces, fue mi pañón. En principio fue solo brincadeira. Pero la cosa apanha un bocadinho, gracias a Dios. Y ahora vivo de música. O sea, un marroquí, de origen marroquí, que nace en París, que no es criollo, pero que hablas portugués, un poquito, y que sientes pasión absoluta por la Kizomba y nos la transmite a nosotros. Eso es muy importante. ¿Desde qué años llevas cantando, Tim? ¿Cuándo empezaste? Ya hace siete años. Siete años. Siete años que estuve a cantar a Kizomba. Me comienzo a cantar, yo tenía 17 años, como ya fui a cantar música oriental. Después yo toqué para R&B y ahora hay Kizomba. ¿Tienes alguna canción de todas, la que tengas más cariño, la que signifique algo más para ti? No, no. Gosto de todas mis músicas. ¿Son todos tus hijos? Ya, todas, todas. Son todas muy importante. Ya, son todas importantes para mí. ¿Y la de Yele? Yele, ya. Yele fue una brincadeira, ya. Fue solo un test. Le llegué a mi amigo, DJ Gas, que le conté a ti, ya. y él fue a tocar en una fiesta en París y le dijo que voy a pasar por allá y te daré un un hará y voy a preparar una música sobre ti, un fijo y él es muy especial la canción rompe mucho con las canciones normales de Kizomba pero ayer cuando la cantaste todo el mundo rápidamente que proyectos tienes a ti a corto plazo a corto plazo en poco tiempo que proyectos tienes ahora estoy a trabajar, estoy a terminar el tercer álbum ya está en el final, ahora estoy a hacer vídeos ya hice cinco vídeos, voy a hacer más dos y después voy a comenzar a lanzar singles para presentar ¿Para cuándo tenemos el disco nuevo? Disco nuevo no sé, pero las canciones? La próxima canción va a ser en junio, voy a lanzar ya, ya más tres semanas voy a comenzar a hablar en Facebook y Twitter, ya nuevos son, ya está a llegar. Vamos a seguir, vamos a seguir. Espero que la gente vaya a gustar. Tim, hay un vídeo que tienes de la canción tan bonita, misteriosa, ayer te preguntaba y él lleva una camiseta, un t-shirt que dice thing less, live more, piensa menos, vive más. ¿Realmente es una filosofía de vida tuya? No es. No es, no es, no es, no es. Gostaba de ese t-shirt por aquello, por aquello que. Es clásico que, sí, es boito,呀. Mas no, 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 todas las cosas que yo hago la clave, estoy siempre a pensar en mis consecuencias antes, es muy importante. ¿Eres muy reflexivo? ¿Piensas mucho las cosas? Sí, sí, mucho. Cuando yo fui más joven, fue... Pero ahora no. ¿Ya no eres joven? No, ahora ya he vuelto viejo. Esto, una cosa muy importante de Atim es que él hace su música y la letra también. ¿Qué empiezas? ¿Por dónde empiezas primero? ¿Por la música? ¿Por la letra? Música primero y después la letra. Sin música no puedo escribir ninguna palabra. ¿Tienes grandes artistas como tú que habéis hecho colaboraciones? Sí, grandes artistas. Dinos algunos de los últimos que has hecho. Tienes en Caixa, Nelson Freitas, Mika Mendes, LGB Scylla, Looney Johnson, Margie, Thierry Dumergue, Oni, BBC. Bueno. Ella es de Mafia. Impresionante. Y es una felicidad. Muchas gracias porque al principio no fue nadie. No lo pensabas. No fue nadie. Y ella acepta trabajar conmigo. Soy muy agradecido por eso. Tiene que ser una felicidad muy grande cuando trabajas con amigos y cantáis y hacéis un proyecto juntos. Realmente es una brincadeira. Una fiesta. Sí. Una gran fiesta. Una gran fiesta. Porque es un paixón. Solo hay que tener placer para hacer eso. Si no, no da. Y a ti, una pregunta. Eres un buen artista. Viajas mucho. Muchas gracias. Ves a mucha gente de muchos países. ¿Podrías decir que la Akizomba está cambiando un poco el sentir de las personas? Está siendo como una, como digo yo a veces, como casi una religión, como una filosofía. Es verdad, sí. Es verdad. Para, 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 para... Para un tipo de persona es tipo una religión. Es una paixón. Es una paixón. Es una paixón. Todos, todos minutos de día, Kizomba, 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 Kizomba. Pero, para otro, alguien es solo música para otro, alguien en Canadá. Pero es muy apasionada la Kizomba. Es? Es muy apasionada la Kizomba. Muy, muy especial. no es como otro ritmo la salsa es muy alegre ahora ya no principio que él fue su música mas ahora tiene a danza también a danza ahora ya está todo todo mundo interno unos países no nos artistas no principio no tengo un país nunca podía imaginar que un día estaba cantando tipo polonia rússia mas ahora con la danza ya es una fiebre ya a ti me tiene conocimiento de que es la plataforma internacional de kizomba estábamos hablando de ello y quería que comentar a la cámara que piensas la unión de profesores promotores artistas cantantes piensas que es importante es muy importante para toda gente de avanza en la misma dirección en la misma dirección paulo con un mes con la misma idea para la cosa para una cosa va a ir para frente y es muy bueno a su mayor y para unificar para unificar todo todo mundo toda la gente y bueno es muy bueno soy obligado a que es una nación ya alguna cosa especial que nos quieras decir a ti que quieras dedicar o disculpa para el propio portugués espero que 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 la gente va a comprender el meu portugués sí 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 la música es más fácil porque yo tengo tiempo para escribir para todo a hablar y diferente y más difícil además después de una noche hoy estamos viviendo en madrid un día muy especial porque ayer ganó el real madrid y madrid es una fiesta y bueno se ha dormido muy poco hemos tenido una fiesta muy bonita y ahora nos vamos a bailar nos vamos a visu a la discoteca visu de madrid a continuar la fiesta ya que otros fans puedan disfrutar de su presencia a ti muchísimas gracias obligada deseando deseando de ver tu nueva tus nuevas composiciones y volverte a tener por madrid en otra ocasión gracias y continúa